Música Obras icónicas como la Santa Cena o las Tres Gracias inspiradas en el estilo de algún arquitecto famoso capturan las miradas de los visitantes del edificio de arquitectura de la UCR. Este peculiar mural fue diseñado por los estudiantes del curso Fundamentos de Diseños II de la Carrera de Arquitectura. El ejercicio que quisimos desarrollar era un trabajo grupal que se basaba sobre una pintura famosa y el estilo de un arquitecto en el cual se trató como de hacer una relación entre ambos para generar una propuesta que se entendiera el concepto de la pintura original pero un poco con la abstracción y el uso de planos, sombras, colores y fondos. El diseño del mural sigue una secuencia. Cada segmento fue realizado por un grupo de cuatro estudiantes del curso. Celeste y Jorge son dos de los estudiantes que participaron en la confección del mural con el óleo de Napoleón cruzando los Alpes. Su grupo se basó en el estilo del arquitecto mexicano Juan Barragán para diseñarlo. El curso en general trata como de aprender a utilizar las formas, los colores, las texturas, como ver los espacios. Entonces en esta pintura principalmente es Napoleón cruzando los Alpes y el estilo de Luis Barragán es así como sólidos, colores, entonces tratar de combinarlos y todas tienen como su estilo en específico y arquitecto en específico y al final había que como combinarlos todos juntos. Esta es la tercera vez que se realiza el mural. Al finalizar el curso las piezas se trasladarán a una facultad de la UCR que lo solicite, a cambio de una pieza en blanco para seguir con esta iniciativa creativa en el próximo semestre.